RCC Noticias, de última hora. RCC Noticias, de última hora. Bombas blancas, bombas caseras tipo molotov, teléfonos celulares, entre otras evidencias. Ante esto, el Ministerio Público solicitó al juzgado medidas de prisión preventiva en el caso de los mayores y en el caso de los dos menores medidas socioeducativas previstas por la ley.